Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar presentes aquí en este panel. Agradezco la participación de ambas, de Tania, de Perla. Vamos a tener una charla muy interesante y pues primero quisiera agradecer a la NTP por este congreso de alta relevancia para este tema que nos ocupa muy preocupante. En el país y en el mundo. Cada año un millón trescientos mil personas sufren un accidente y mueren, un accidente vial. En México, 22 personas entre 19 y 29 años hoy van a morir, igual que ayer, igual que mañana. Es un tema que nos tiene que preocupar, que nos duele, pero tenemos que ir hacia adelante para resolverlo. Y ese es el tema que hoy nos ocupa y que agradezco mucho a Tania y a Perla, nos ayuden a dialogar sobre el mismo y a ver qué acciones, qué estrategias se pueden proponer para que juntos, sociedad, gobierno, empresa, podamos avanzar en esta problemática que, yéndonos hacia atrás en la historia, el automóvil nace alrededor de 1890, más o menos. El primer accidente registrado es 1895, con una señora Brigitte Driscoll fallece por atropellamiento y de ahí en adelante han fallecido muchísimas personas, que algo es que no lo podemos seguir permitiendo y tenemos que avanzar. Bueno, y pues para esto yo le invito y le pido a Tania Espinosa que nos ayude con su presentación y nos dé su punto de vista y su visión, la visión del Grupo Modelo. No es cierto, es con Tania con quien inicio, la visión de Fábrica de Jabón La Corona, una empresa de muchísima tradición en México, próximos a cumplir 100 años. Es así, ¿verdad Tania? 100 años van a cumplir, muy bien, orgullosamente en México y muchísimas gracias, adelante por favor. No, al contrario Víctor, pues muchas gracias a ti y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la NTP. Y bueno, pues como les comentaba Víctor, son acciones para mitigar los accidentes en carreteras y vialidades urbanas. Quiero iniciar platicándoles un poquito acerca de la corona, como ya comentaba Víctor, no estamos a punto de cumplir nuestros 100 años. Y pues parte de la misión de Fábrica de Jabón La Corona es seguir fabricando productos de calidad a precios justos. Siendo una empresa 100% mexicana, pues apostamos también por el mercado mexicano. Y finalmente, pues nuestra visión. Ay, creo que se adelantó mucho. Nos vamos a regresar. Bien, como les decía, pues parte de la visión es posicionarnos como líderes en el mercado y poder distribuir nuestros productos a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, pues como antecedente, es muy importante mencionar algunas cifras. En el año 2018, esto está reportado por el Inegi, tuvimos una cifra de 1.3 millones de muertes asociadas a accidentes viales en México. Esta cifra ha ido en incremento y parte de uno de los factores reportados por el Instituto Mexicano del Transporte es que el 78% de nuestros accidentes están siendo generados a partir del factor humano. Por lo tanto, pues debe de ser un factor al cual debemos de ponerle mucha más atención. Desafortunadamente, esta estadística, pues es muy carente en México. Hacen falta datos para seguir trabajando. Y bueno, pues la idea también es que dentro de las empresas empecemos a generar estos datos que nos van a ayudar a seguir trabajando y a fomentar acciones para el uso de vialidades más seguras. Y bueno, pues hoy en día, en el año 2019, pues creo que es parte del objetivo de estar reunidos el día de hoy aquí, es empezar a generar estrategias para prevenir accidentes. Quiero compartirles, pues, qué hacemos dentro de fábrica de jabón La Corona. Y pues parte de nuestro proceso de atención a siniestros o nuestra metodología. Está basada, pues en un modelo integral. Es decir, interactuamos diferentes áreas para poder tener acciones de mejora continua. Y pues básicamente el proceso que nosotros llevamos a cabo es, una vez que sucede el siniestro, dar atención inmediata. Y esa atención, ¿cómo la hacemos? Bueno, a partir de un centro de monitoreo. Centro de monitoreo es el primero en reportarnos qué es lo que está pasando con el conductor, dónde se encuentra, en qué estado está. Y de inmediato llamamos al seguro. Él es el que nos brinda asistencia en un segundo plano. Y verificamos o validamos el estado de salud de nuestro conductor. Si el estado de salud de nuestro conductor se ve un poco comprometido, de inmediato brindamos la atención médica. De no ser así, buscamos la asistencia legal de nuestro departamento. Posteriormente, pues el conductor regresa a nuestras instalaciones y es verificado por nuestro servicio médico. Ahí se le hacen algunas revisiones, entre ellas antidoping, alcoholímetro y se verifica también el estado físico de nuestro conductor. Posteriormente, se le da un seguimiento con una declaración por escrito en la parte de trámites legales. Y finalmente, se conforma un expediente en un sistema de desarrollo interno. Finalmente, se hace una entrevista al conductor y en dado caso de que tenga algún acompañante, se hace esa entrevista también al acompañante para saber qué sucedió. Y esta entrevista se basa en la metodología de los cinco porqués. Se hace una recopilación de la información y todo esto se sigue subiendo al sistema que les comentaba que tenemos de desarrollo interno. Bueno, básicamente, el sistema se basa en la metodología Ishikawa. La facilidad que nos da este sistema es que nosotros ya no tenemos que solicitar los datos a las diferentes áreas, sino que el sistema nos los da por sí solo. Y todos estos son los datos que nosotros necesitamos y recopilamos para hacer el análisis de accidentes. Primero, verificamos la condición física del conductor. ¿Esto cómo se hace? Con una revisión previaje. Todos los conductores, antes de salir a ruta, tienen que pasar con el médico, que es un médico especialista en medicina del transporte. Pasan con este médico y verificamos si realmente están óptimas condiciones. De ser así, el conductor puede salir a ruta. Posteriormente, se hace una verificación de horas de conducción. Es decir, ¿cuántas horas ya condujo este conductor? Y además, verificamos que sus descansos sean óptimos. Esto lo hacemos mediante una bitácora electrónica. Pero todo esto nosotros ya lo tenemos en nuestra plataforma digital. De manera automática, se van ligando todos los datos. Verificamos qué experiencia tiene en el puesto este conductor. Porque sabemos bien que no es lo mismo un conductor que lleva 20 años en el puesto, a uno que lleva tres meses. Y finalmente, las horas de capacitación al conductor. Y además, ¿qué temas ha tomado? Porque todo esto nos va a ayudar a verificar si realmente estaba capacitado para realizar su labor. Posteriormente, evaluamos la infraestructura. En la infraestructura, vemos qué tipo de carretera fue. Cuáles son las dimensiones o los elementos de la vía. Y buscamos también las condiciones de la vía. Ya que puede ser un factor de riesgo para nuestro conductor. En temas de vehículo, tenemos un checklist de inspección físico-mecánica. También está en la bitácora electrónica. Utilizamos tablets. Son dos aplicaciones diferentes. Y el conductor, antes de salir a ruta, tiene que verificar su unidad. Entonces, con esto, validamos que la haya verificado. Y buscamos también los registros del mantenimiento de la unidad. Mantenimientos preventivos. Y algunos otros mantenimientos que se hayan hecho correctivos. Si tenía servicios programados. Y cuáles fueron los servicios ya realizados para la unidad. Finalmente, vemos el medio ambiente. Qué condiciones climáticas había. Si había lluvia, si había neblina, si había sol. Y la iluminación, si era de día, si era de noche, horarios, etcétera. También revisamos el método. Esto lo hacemos con centro de monitoreo. Centro de monitoreo tiene acceso a las velocidades que tenían nuestros conductores. Y también es un factor determinante. Incluso podemos saber si tenía el cinturón de seguridad. Se hace la entrevista al conductor. Tenemos ya el reporte de la aseguradora. Y en algunos casos tenemos reportes de la Policía Federal. Todo esto nos ayuda a integrar el caso del conductor. Para entonces tomar una decisión y poder verificar cuál es la causa raíz del accidente. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para minimizar siniestros. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo un análisis integral. De todos los factores que pudieron haber generado o suscitado el incidente o el siniestro. Obviamente una vez que nosotros identificamos, tenemos un comité multidisciplinario. En el cual tenemos personal de servicio médico, distribución, seguridad, recursos humanos. Que son especialistas en el tema. Y bueno, pues analizamos el caso hasta empezar a generar también acciones correctivas. El identificarlas nos permite generar estrategias. Y estas estrategias nos ayudan a minimizar los riesgos. Obviamente pues están alineadas al ISO 39001 y al Premio Nacional de Seguridad Vial. Que pues han sido procesos gestionables. Que a su vez con el sistema de administración de calidad propio que tenemos en la empresa. Pues nos ayudan en conjunto con auditorías internas. Para empezar y continuar con la mejora continua. Bueno, pues básicamente es un poquito corto a lo mejor la explicación. Pero esperemos que todos los datos aquí propuestos pues les sean de utilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Tania. Ahora sí que nos dio un resumen de cómo opera al interior jabón en la corona. A ratito, después de la plática de Perla, lo que vamos a hacer es una charla general de ambas visiones. Y cómo podemos ir avanzando en conjunto con estas estrategias. Y entonces, te escucharemos a ti Perla, por favor, si nos ayudas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Perla Rivas de Grupo Modelo. Llevo la parte de salud y seguridad para el país. Y estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Vamos a tener una conversación muy corta, muy rápida. Sobre un tema que, como a todos los que estamos aquí, me apasiona. Y voy a tocar algunos puntos importantes en el tema de la transición del paradigma. Hoy, el problema de seguridad vial es antiquísimo. Y hemos establecido varias estrategias y hemos tratado de ir más allá. Y la accidentabilidad se ha reducido de manera muy importante. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta para llegar a cero accidentes? Entonces, traigo una propuesta para ustedes de la transición de este paradigma que va más enfocada al factor humano y al factor empresarial. Inicialmente, quiero retomar los conceptos muy, muy básicos. Cultura vial. Y siempre todos hablamos de cultura vial, de cultura de seguridad. Y a veces olvidamos la definición. Siempre me gusta compartirla. Esta es una que a mí me parece muy clara y muy sencilla. La cultura es la convergencia de valores individuales y de grupo. Las actitudes, percepciones, competencias y patrones del comportamiento. Al final del día, cuando nosotros estamos trabajando por una cultura vial, estamos tratando de estandarizar comportamientos y creencias. En el contexto vial, además, se refiere a la construcción de un entorno de convivencia armoniosa. Que sea responsable y que aparte se dé sobre el respeto de todos los usuarios en las vías. Y creo que es muy importante recordar que las vías son finalmente entornos sociales. Con este punto claro, si volvemos también a un concepto súper básico de la trilogía vial, sabemos que tenemos el factor ambiental, el factor vehicular y el factor humano o conductual. Creo que un punto muy, muy importante es recordar que el factor conductual es el que toma decisiones inmediatas. Él es el que es capaz de decidir mejor en relación a cualquier cambio en el entorno. Cuando hablamos del factor vehicular, luego vamos a ir al factor conductual. Creo que también hemos tenido muchas discusiones sobre dónde tenemos que invertir. Qué es lo que hay que hacer para que realmente nuestros vehículos sean seguros. Hay mucha tecnología, la vimos ayer. Tenemos muchas opciones al alcance de la mano, otras no tan al alcance. Pero, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos hoy? Sabemos que el elemento de seguridad que más vida salva es el cinturón de seguridad. Creo que vale la pena preguntarnos dónde están nuestras campañas de uso del cinturón de seguridad. Si sabemos que solamente ese elemento disminuye en un 87% las lesiones graves durante un accidente, y en un 75% la fatalidad. Cuando hablamos de visibilidad, también no hablamos de nada complejo. Estamos revisando nuestros espejos, funcionan nuestras luces, tenemos reflectividad en nuestros camiones, estamos eliminando puntos ciegos. Si nosotros cumplimos con ese punto, tenemos un 52% de reducciones en accidentes graves. Y el tercer punto, no menos importante, es el frenado. Es un dicho muy común, que no importa la carga, sino cómo frena. Tenemos una solución, que ya está al alcance de todos, y son los frenos ABS. Y por supuesto que los queremos para todo tipo de vehículos, pero hay que empezar a pensarlos también en motociclistas. Lastimosamente, en México, de acuerdo con el último reporte, el primer rubro de, vamos, el primer participante de las vialidades que mueren los accidentes, es el conductor de vehículo ligero. Y después tenemos a los motociclistas. Ahora, cuando hablamos de mantenimiento, que también es algo que todos hacemos en nuestras empresas, no solamente es llevarlo a cabo de manera preventiva, sino asegurarnos de que está bien hecho. Un mantenimiento defectuoso aumenta en un 200% la posibilidad de tener un accidente. ¿Cómo están nuestros sistemas de gestión de mantenimiento? Y, por último, un punto que a mí me parece increíble, un avance tecnológico increíble, es el Electronic Stability Control, que puede disminuir del 40 al 56% de los accidentes por volcadura. En la parte inferior, hay un tema del que todos conocemos, telemetría. Y telemetría, sin duda, pues es un aditamento vehicular, pero para nosotros tiene que ser una herramienta de mejora conductual. La telemetría nos da muchísimos datos. ¿Cómo estamos gestionando? Hay que recordar que las tres fases críticas es la captura de datos, el análisis y el coaching inmediato. Si nosotros tenemos un montón de datos, no estamos analizando tendencias, o no estamos retroalimentando e implementando estrategias en relación a esos hallazgos, la telemetría es un adorno. El implemento tecnológico más seguro que tiene un vehículo es su conductor. Más del 30% de los accidentes vehiculares serios ocurren por violaciones que son deliberadas, errores de juicio. ¿Cómo preparamos a nuestra gente para esa toma de decisiones? Obviamente empezamos con lo básico, ¿no? El entrenamiento. Y aquí creo que algo que nos preguntamos todos es ¿por qué tengo que dar el mismo curso 30 veces? Entrenamos y entrenamos y entrenamos y parece que no llegamos. Y bueno, aquí les meto un poco de otro tema que me apasiona y es muy a menudo entrenamos para el cambio de tareas y no para el cambio cognitivo. Y nuestros entrenamientos no son exitosos. Entrenamos hoy y se accidentan mañana. Tenemos que cambiar la perspectiva de entrenamiento, pero sin duda es una base. Y por otro lado, la salud física. Nuestros exámenes realmente son una herramienta para prevenir accidentes. ¿En qué condición de salud están nuestros conductores? ¿Cómo su estilo de vida está contribuyendo o deteriorando su salud? Si hablamos de la velocidad, que yo creo que es el tema que mejor manejamos todos, tal vez no tenemos una idea clara de cuál es el impacto de las variaciones mínimas de la velocidad. Una variación del 1% en la velocidad promedio aumenta un 4% el riesgo de un accidente fatal. Es muy importante. Es muy importante. Es el riesgo de tener un accidente fatal. De entre todas las drogas, las anfetaminas son nuestro riesgo más importante. Y de qué manera nosotros estamos cuidando jornadas laborales y cuidando los factores sociales y psicosociales para evitar que esa sea una opción para nuestros empleados. Cuando hablamos de descanso, creo que también es otro tema que tenemos muy claro. Pero también para darles un poco de números, más de 11 horas en el volante dobla el riesgo de tener un accidente. ¿Cuánto están manejando nuestros conductores hoy? Nuestra política los está animando para que manejen más de 11 horas continuas. Y hay un último punto que creo que suena muy complejo, pero de verdad es muy importante. ¿Cuál es la calidad de vida de nuestros colaboradores? ¿De qué manera nuestras prestaciones y de qué manera nuestra forma de trabajo están contribuyendo o causando un detrimento en la calidad de vida? Nosotros en Grupo Modelo, una de nuestras formas de trabajo es siempre y por más, nunca estamos satisfechos. Y creemos que esta responsabilidad en seguridad vial tiene que ser compartida. Buscamos una cultura de seguridad que trascienda nuestros centros de distribución. Y esto lo hacemos, por ejemplo, haciendo un análisis de cuáles son las vías de transporte que usan nuestros empleados para llegar al centro de distribución. Cada uno de los centros lo tiene identificado, damos entrenamiento adecuado sobre los medios de transporte que se usan en el centro de distribución, pero además hacemos mandatorio el uso de elementos de protección personal. Nadie puede entrar sin casco, sin ropa de alta visibilidad. Y buscamos que nuestros proveedores ofrezcan estos elementos a precios muy competitivos para que puedan ser adquiridos o incluso premiamos el buen comportamiento con trajes completos de motociclista. Otro punto muy importante es la identificación y la gestión de riesgos. Somos una empresa que tiene una fuerza logística muy amplia. ¿Qué estamos haciendo para poder caracterizar el entorno? Porque otro punto que va pegado con el entrenamiento es tienes que conocer perfectamente cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando tu gente, ¿no? ¿Cuál es el sistema que tenemos de gestión? Cuando nosotros identificamos un riesgo, hay dos formas de solucionarlo. Uno es efectivamente a través de la inversión interna, pero también tenemos grandes socios en las instituciones públicas, quienes nos ayudan a ir disminuyendo estos riesgos y a ir generando un entorno que sea más amigable para todos los usuarios. Buscamos la innovación constante, ya sea hablando de nuestra flota, que tiene una revisión anual, y cada año estamos buscando hacerla más segura y cuáles son los elementos que probadamente van a contribuir al bienestar de nuestros empleados. Y a veces también es con un cambio de procesos. Hay cosas tan sencillas como el análisis de la altura de los asientos que mejoran la visibilidad del conductor. Buscamos siempre innovar. Y otro punto muy, muy importante son las campañas externas permanentes. Dijimos que tenemos una responsabilidad compartida. ¿Cómo hacemos para que la información correcta llegue a toda la gente con quien compartimos la vía? De manera anual y de forma constante, renovamos nuestras campañas en medios para asegurarnos que el mensaje correcto llegue a todas las personas. Tenemos campañas que están enfocadas a la seguridad vial y que, por cierto, están por todos lados, online. No vienen brandeadas. Queremos que sean de uso de todas las empresas. Y, obviamente, hacemos un hincapié terrible, impresionante en términos de consumo de alcohol. Y, por último, buscamos socios en seguridad vial. Tenemos proveedores que han sido socios comerciales muy importantes, pero que, aparte, nos ayudan a mejorar y a compartir nuestra cultura. Tratamos de compartir las mejores prácticas y premiamos los comportamientos excelentes en seguridad vial. La base de nuestra mejora con los proveedores de transporte no es a través del castigo. Damos mejores condiciones comerciales a aquellos que se suben al barco de la seguridad vial con nosotros. En los entornos sociales, tenemos que recordar que todos somos responsables de una dinámica sana. Y en nuestras compañías, el reto va muchísimo más allá de nuestros conductores. Todos aquí somos peatones. La mayoría de aquí somos conductores de vehículos ligeros. Sabemos cuál es la mejor forma de actuar en la vía. Estamos llevando la seguridad más allá de nuestras empresas. Cierro con una frase que me gusta mucho y es que, bueno, olviden lo del ejemplo título. Para tener éxito en cualquier intervención, tenemos que tener claro cuál es el propósito y, sobre todo, qué evidencia tenemos sobre las herramientas que vamos a utilizar. Las estrategias de seguridad tienen que estar soportadas por el compromiso de la compañía con sus colaboradores y también con la responsabilidad social. Los líderes tienen que mantener un mensaje claro y congruente porque ellos son los voceros de nuestro propósito corporativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. En los siguientes 15 minutos dialogaremos temas relacionados o tópicos relacionados con este tema central de estrategias que nos ayuden a mitigar los accidentes. Y después de esto, abriremos al auditorio un espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece? Muy bien. Empiezo primero contigo, Tania. Nos hablaste de lo que hace Jamón la Corona, hablaste de metodología, hablaste de todo un proceso de seguimiento de los accidentes. Yo te quisiera preguntar, de hecho, ambas hablaron de un tema medular, que es cultura. ¿Cómo le hace Jamón la Corona para influir en sus conductores hacia una verdadera cultura vial? Mira, pues nosotros tenemos varias acciones. Entre ellas, yo mencionaba la revisión previaje, mencionaba otros temas donde tú cuidas de tu conductor, es decir, horarios de salida, verificas que ellos no salgan de noche, etcétera. Estas acciones nos ayudan a hacerle entender al conductor que de verdad nos importa, que de verdad nos estamos preocupando por él. Y esto, unado con una capacitación eficiente, pues nos ha ayudado a generar esta sensibilización con ellos. Cuando tú les haces entender el por qué lo estás haciendo, empiezas a darle valor al puesto, empiezas a profesionalizarlos, es cuando ellos empiezan realmente a entender el por qué de lo que están haciendo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a que ellos generen esa conciencia y antes de pisar el acelerador, antes de subirse al vehículo y no utilizar el cinturón de seguridad, lo piensan dos veces. Y la verdad es que es muy gratificante porque ellos se acercan con nosotros y nos dicen, oye Tania, es que de verdad, cuando estaba a punto de subirme al vehículo, me acordé de ti, me acordé que me dijiste esto, esto y esto y que me convierto en un proyectil. Y entonces empiezan a entender toda la información perfecto y empezamos a cambiar su conducta. Muchísimas gracias. Muy interesante, acabas de mencionar un par de palabras clave en esto. Cambio de conducta, también tú lo mencionaste. Cambio de conducta. Y creo que coincidimos en que la base del cambio de conducta primero es que el mensaje sea genuino, es decir, que lo que le estamos transmitiendo a nuestros conductores vean en nosotros los líderes que impulsamos la seguridad real o nuestros líderes que guían la empresa, vean como parte de nuestra filosofía y este mensaje de seguridad que está en una base genuina, no nada más es porque se escucha bien el que trabajamos por seguridad. Yo creo que desde ahí parte. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Perla? Definitivamente el papel de liderazgo y el mensaje genuino, como lo mencionas, es muy, muy importante. O sea, todos, si nosotros estamos tras de un número, el resultado va a ser muy difícil de conseguir. Si estamos tras de este verdadero cambio en la percepción del entorno, tendremos resultados mucho más gratificantes. Y creo que el tema que mencionaba al inicio es, muchas veces tratamos de convencer a la gente de dejar de, no sé, el que no usa el cinturón de seguridad, tratamos de convencerlo de que usa el cinturón de seguridad porque lo vamos a ver, porque traemos una supervisión, pero no hay ningún cambio en la conciencia del conductor. O sea, realmente no ha visto la eficiencia de nuestras medidas de seguridad. Realmente no cree en una cultura distinta. Mientras no trabajemos en la seguridad vial y ocupacional como un valor personal, vamos a seguir temiendo de las decisiones de cada uno de nuestros colaboradores. Mira, qué interesante, ¿verdad? Porque efectivamente al final tú mencionabas que en el momento de la verdad, en el momento previo a un accidente o quien provoca un accidente es un error de juicio que lo toma el individuo. Y para convencerlo de este cambio de comportamiento, pues hay que hacer un trabajo arduo en mucha capacitación. Tú también mencionabas capacitación, pero esto fue conciencia. Yo quisiera preguntar, Tania, en cuanto a específicamente el tema de conciencia, ya hablando del individuo, me quedó claro todo lo de la cultura y todo lo que trabajan, que es de manera integral, pero específicamente cuál es el reto más fuerte en cuanto al cambio cultural, en cuanto al cambio de comportamiento al que se enfrenta Jaón la Corona. Yo creo que tenemos a lo mejor mucha confianza en lo que hacemos. Como conductores yo creo que el principal reto es tener conductores… Pues digo, nuestro índice de rotación es del 2 por ciento. Creo que ese fue un reto al que nos enfrentamos en algún momento y que cuando tú le decías al conductor sabes que tú tienes que conducir a 80 kilómetros por hora y ellos te decían, no, porque yo llevo 20 años, llevo 15 años conduciendo a 100 kilómetros por hora y no pasa nada. Oye, pero mira, ahora ya está la bitácora y tienes que dormir tanto y tenemos que regularnos como empresa. No, yo llevo 15 años y esos 15 años lo he hecho por 12 horas continuas y nunca me ha pasado nada. Entonces, yo creo que es la resistencia al cambio y el exceso de confianza que teníamos en los conductores. Cuando empezamos a trabajar con todas estas regulaciones, con la norma 087, que es una norma reciente, nosotros ya veníamos haciéndolo tiempo atrás previendo la entrada en vigor, con la norma 012, o sea, tú le decías, ahora tenemos que restringir el peso de tu vehículo, oye, Tania, pero ¿por qué? Si llevamos 10 años cargando tanto, ahora me dices que tengo que cargar menos y que tengo que hacer más viajes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esto a ellos les generaba mucho conflicto, pero como te comentaba, si tú explicas las bases al conductor, realmente lo haces consciente de que esto va a traer algún beneficio para el que realmente lo estás cuidando, esa resistencia al cambio se rompe. Muy interesante. Fíjate que ahorita que hablabas de resistencia al cambio, me acordé del doctor Gerald Wilde que escribió un libro que se llama es la teoría de la mesas es el riesgo y habla un poquito de eso, que a veces tus experiencias, porque no te ha pasado nada en 10 años, en 15 años, conduciendo altas horas, etcétera, modificas tu termostato de aceptación al riesgo y lo único que estás haciendo es poniéndote quizás en un riesgo mayor. Es muy interesante. Y bueno, en este tema quisiera preguntarte a ti, como experta, pues digo, tú manejas muy bien estos temas, quisiera ver cuál es tu opinión y visión al respecto del cambio conductual. Sabes que hay un punto ahí que me parece medular, por eso me ganan las ganas de compartirlo con ustedes y es cada vez que nosotros hacemos una investigación de un accidente, encontramos una falla, pero no siempre nos preguntamos por qué. O sea, cuál es la razón operativa por la que el empleado está decidiendo saltar el proceso. Y muy a menudo, si nosotros identificamos la falla operativa o la dificultad operativa, podemos mejorar nuestros procesos para hacerlos más eficientes. Tengo, no sé, es por decir el empleado que, no sé, que tiene, que no se pone el cinturón de seguridad porque qué flojera estárselo poniéndoselo y quitando o que deja la unidad encendida. ¿Por qué? Pues es que tengo 40 paradas y entonces mis paradas están mal planeadas, mis puntos de venta están muy lejanos y traigo una jornada laboral. Si no lo hago así, mi jornada laboral se explota. Entonces, ha sido para nosotros el momento de ver, sabes, a lo mejor esta ruta no está muy bien planeada. La gente siempre tiene razón para hacer lo que hace, y a veces estos accidentes no solamente nos ayudan a entender mejor el proceso de seguridad, sino también las fallas en nuestros procesos operativos. Muchas gracias. A ti, Perla, quisiera hacerte una pregunta un poquito ácida. Tú representas a una gran compañía cervecera. ¿Cómo el Grupo Modelo que comercializa cervezas, es decir, una bebida alcoholizada, ¿cómo le hace para convencer o incidir principalmente en los jóvenes a que la cerveza tiene espacios y momentos muy gratos y placenteros, pero el que es un error combinarlo con un espacio que no es nada bueno combinarlo, que es el volante? ¿Cómo le hace Grupo Modelo para mandar un mensaje en torno a este tema? Sí, tienes razón, que es un tema muy importante, tenemos una responsabilidad muy importante en ese rubro. Primero, creo que es importante recordar que la cerveza nos ha acompañado culturalmente desde hace miles de años. Nuestro compromiso es que sea siempre un compañero de experiencias positivas para los consumidores. Entonces, tenemos campañas permanentes, voy a hablar solamente de dos puntos que me parecen muy importantes. Uno es el convenio que firmamos cada año con más de 200 empresas alineados con la estrategia de Together for Safer Roads. Estamos tratando de compartir las mejores prácticas en seguridad vial con socios comerciales y socios también muy particulares, empresas de servicios, tratando de llevar esta cultura para sus empleados. Y obviamente, un mensaje medular es que el alcohol y el volante nunca se pueden combinar. Cada año, nosotros lanzamos una nueva estrategia de comunicación para todo el público, que por supuesto va súper enfocado a los jóvenes, y tenemos tres propósitos principales. El primero es, por supuesto, pues aumentar la edad de inicio de consumo. Tenemos un compromiso fortísimo con no vender alcohol a menores. Y también con conocer perfectamente cuál es el perfil de nuestros usuarios, de nuestros consumidores. Primero, no se vende alcohol a menores. Segunda, las ocasiones de consumo, que es lo que tú mencionabas. A veces tenemos un error de percepción y la ocasión de consumo parece ser el viernes para arrepentirte el sábado. Cuando estamos promoviendo ocasiones de consumo moderado. ¿Por qué no podría ser en una comida con una sola cerveza? Y el tercer punto, que también es vital, es que el alcohol y el volante no se llevan. Y en ese sentido, además de que mandamos ese mensaje, precisamente ayer lanzamos nuestra campaña. Muchas gracias. Este año se llama No es un problema menor. Estamos enfocados en estos tres temas. Nos van a estar viendo en medios. Creo que alguno debe recordar, por favor, el comercial de Budweiser, donde destruimos carros afuera de un antro. De gente que prefería tomar su vehículo o usar un taxi. Pero en este punto del alcohol y el volante, para nosotros es tan importante, que además del mensaje al exterior, tenemos una política muy estricta de manera interna. En todos nuestros centros de distribución hacemos alcoholemias de manera constante a la entrada y la salida, pero además tenemos ciudadanía corporativa. Buscamos que el mensaje medular sea desde las ocasiones de consumo. Deben ser agradables, no excesivas. Muy buena forma de ver estas dos cosas que convergen en un punto y siempre son accidentes, por lo tanto, buenas estrellas para evitarlo. Y a ti en particular te quisiera preguntar, no sobre el alcohol, pero sí sobre otra problemática que vivimos todos, las empresas y la ciudadana en general, los distractores. Entonces, ¿cómo hace Jabón la Corona para ayudarle a sus conductores a que no se distraigan con el celular, por ejemplo, o con cualquier otro elemento distractor? Mira, a lo mejor va a parecer un poquito trillado lo que voy a comentar, porque es algo que he comentado a lo largo de toda la charla, pero básicamente es seguir sensibilizando a la gente. La Corona es una empresa con una visión, una filosofía 100% humana. Nos hacen entender y ver a nivel empresa que antes de ser colaboradores de la Corona, antes de ser conductores, antes de jugar cualquier rol, somos seres humanos. Entonces, hay una inclusión bastante fuerte de la familia en todo lo que hacemos. Y la verdad es que estas acciones nos llevan a seguirnos sensibilizando acerca de si tú quieres regresar con tu familia, tienes que hacer esto, mira, la empresa se preocupa porque tú conduzcas ciertas horas. Por ejemplo, nosotros sí tenemos muy limitado el número de horas que ellos pueden conducir, ni un minuto más de lo que establece la norma. Y entonces, ellos también se sensibilizan con esto. Entonces, le decimos, mira, si la empresa hace esto por ti, lo único que tú tienes que hacer es menos, es como la pirámide de Maslow. Si tú cubres la parte de salario competitivo, si tú cumples la parte de, pues a lo mejor, necesidades físicas, fisiológicas, alimento, salud, etcétera, él puede alcanzar fácilmente la autorrealización. Entonces, para nosotros es bien importante cubrir los primeros, terceros, tres pilares, perdón. Y una vez que nosotros cubrimos estos tres pilares, pues para ellos ya es mucho más fácil el preocuparse por su seguridad. Entonces, ya es responsabilidad de ellos el utilizar un celular, el ir fumando a lo mejor mientras van en la unidad. Todo eso nosotros sí tenemos lineamientos. Ellos saben que básicamente estas son situaciones que ellos no pueden hacer. Sí tenemos ciertas reglas con ellos también, que si en algún momento dado ellos incurren en una de estas normas, pues saben que hay una consecuencia. Entonces, pero básicamente tratamos de hacerlo siempre por una línea más humana. Muchas gracias. Bueno, y quizás ya para cerrar el tema y entendiendo que la accidentalidad vial… ¿Ok? Ah, son preguntas ahorita las… ¿Cómo no? Entendiendo que la accidentalidad vial es multifactual, y por lo tanto hay que tomar acciones desde diferentes ángulos. A manera de resumen, ¿qué consejo le pudieran dar dos… a ambas les pregunto lo mismo, ¿qué consejo le pudieran dar a nuestra audiencia, a las empresas y también particularmente a los jóvenes para tener en cuenta que la vida es una que se puede ir en cualquier momento por causa de un accidente y en consecuencia qué acciones serían las tres principales que les recomendarían a ellos en este orden de ideas de mitigar accidentes jóvenes y en general? Pues yo creo que la conciencia de que un vehículo, además de ser un medio de transporte, es un medio de riesgo. Entonces, cuando tú te subes a un vehículo, obviamente cualquier distractor es fatal. Entonces, yo creo que las recomendaciones básicas es cero tolerancia a consumo de narcóticos, cero tolerancia a consumo de estupefacientes, que son los índices más altos que tenemos en cuestión de accidentes por estos factores. Sí al descanso de nuestros conductores, porque además las jornadas de muchos conductores son bastante largas y por eso obviamente se genera el consumo de estupefacientes, pero si les permitimos un espacio para descansar adecuadamente, esto va a disminuir bastante, el tema de la fatiga. Y yo creo que el último sería generar una conciencia, porque finalmente son decisiones las que se toman afuera. Y hay un dato que a mí me parece muy interesante, que es en un kilómetro un conductor toma alrededor de 100 decisiones. Estas 100 decisiones son de manera inconsciente. entrecambiarse de carril, poner, no sé, la velocidad, acelerar, frenar, etcétera. Entonces, yo creo que si generamos conciencia sobre lo que estamos haciendo, pues son tres acciones que nos pueden ayudar a minimizar riesgos. Muchísimas gracias. A ti, Pérdela, también te invitaría a que nos ayudaras a esta reflexión o resumen de tres elementos que te gustaría resaltar a nuestra audiencia para mitigar los accidentes. Creo que la primera desde el punto de vista empresarial es tener estrategias que estén basadas en premisas que sean verificables y congruentes. Todos nuestros líderes tienen que estar alineados con las premisas, pero el tema de la premisa es muy, muy importante. Si nosotros, por ejemplo, una premisa que es luego compleja es la de si yo hago todo bien no voy a tener un accidente y luego tienen un accidente porque hay más actores en la vía. Entonces, tenemos que tener premisas claras que vayan más enfocados a la identificación de los riesgos y a la disminución de la probabilidad. La segunda creo que sería que las intervenciones tienen que ser constantes. Una campaña de una vez al año entrenar a la gente un día no tiene un impacto realmente sostenible. Nuestras intervenciones tienen que ser constantes y como mandos medios sobre todo tenemos un papel muy importante en lo que va a ser la cultura de la empresa. Y el tercero creo que todos, la seguridad en general siempre implica poner un extra. O sea, un extra porque no voy a llegar tan rápido, porque tengo que revisar mi vehículo antes de salir, porque es un extra. todos estamos dispuestos a hacer cosas que no nos gustan por las razones correctas. ¿Cuál es la razón de cada uno? Y tenerla muy en mente. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a abrir el tema al público con varias preguntas, yo quisiera agradecerles muchísimo la charla. Yo creo que nos podíamos estar aquí varias horas, el tema es interesante, su plática es muy amena e interesante. Las felicito por ser profesionales, por ser representar al género femenino, muy guapas, inteligentes, propositivas, muchas felicidades, gracias, de veras. Y un aplauso para ellas primero antes de pasar. Gracias. Vamos a abrir las preguntas al público y por aquí tenemos una pregunta para ti, Tania, dice, Tania, en el sistema del análisis del accidente vial no observo la revisión de la gestión de la seguridad vial. Existencia de reglas tanto de la empresa como de la autoridad, así como de su vigencia. ¿Cuál es tu opinión, Salvador Saavedra, de entorno industrial? Salvador, mira, realmente la revisión de la gestión de la seguridad vial, nosotros lo hacemos con un sistema de administración de la calidad propia. El sistema de administración de la calidad propia nos permite, mediante auditorías internas, evaluar también qué tanto avance estamos teniendo. Tenemos algunos indicadores que nos llevan a la mejora continua y a la gestión de la información. Estos indicadores son de manera interna, es decir, número de accidentes, horas de capacitación, entre algunos otros. Hablábamos también, o veía en tu pregunta un poquito de normatividad. Tenemos ya implementadas pues algunas acciones en función a la normatividad vigente en el autotransporte. Una de ellas es la norma 087, tenemos también la norma 068, que contamos con una unidad de verificación propia y además la norma 012, que es pesos y dimensiones. Estamos en proceso de ser la primera empresa en México en autorregularse en temas de pesos y dimensiones. Ya hemos tenido algunas visitas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para validar toda la información que nosotros tenemos y a su vez trabajamos en conjunto con la Policía Federal. Buscamos hacer estos esfuerzos con las autoridades, son esfuerzos conjuntos que de alguna manera nos van a ayudar a minimizar riesgos en carretera, tanto para los terceros como para los internos. Obviamente, pues sabemos que un accidente afecta a la movilidad pues bastante, de manera exorbitante. Muchas gracias. Y aquí, Gerardo López-Lascano de Entorno Social también a las dos le hace la siguiente pregunta y por lo tanto te lo voy a dirigir a ti, Perla, si nos ayudas. Con relación a los reglamentos y normas, ¿cuál es el apoyo de las autoridades para mejorar la seguridad? Bien. Creo que es un punto medular. Definitivamente las autoridades nos dan ese marco de supervisión invaluable. Tenemos, creo que tenemos una responsabilidad de acercarnos desde otra visión con ellos. Tenemos grandes socios dentro de, pues las autoridades han sido para nosotros grandes socios incluso de nuestro negocio. Siempre que nos hemos acercado con ellos con la intención de aprender y de cooperar, las respuestas han sido positivas. A veces tenemos esta idea de que la autoridad es más fastidiosa que cooperativa, pero en realidad para nosotros han sido grandes socios. Muchas gracias. Bueno, tenemos de Juan Pablo García de Flete César. ¿Cuál ha sido una de las acciones correctivas de mayor valor después de realizar un análisis de accidente en caso de que el conductor resulte responsable? Te lo haría a ti, Tania. Aquí tuvimos un caso en el que el conductor decidió salir antes de un horario establecido. Regularmente nosotros tenemos algunos horarios, pero se tiene mucha confianza en los conductores. entonces este conductor argumentaba que él tenía que salir, tenía una cita, etcétera, y pues él decía yo me tengo que ir. Entonces, cuando él se va tiene un accidente en el trayecto y entonces para nosotros pues fue una pequeña llamada de atención, porque entonces la acción que siguió de este siniestro es tenemos que ser firmes con los lineamientos que tenemos y entonces empezamos a implementar ciertos horarios de salida para que los conductores ya no pudieran salir en el horario que ellos les permitiera llegar a la mejor a su cita o a realizar la entrega con ese cliente. Entonces, esa fue una de las acciones y que además nos ayudó bastante con los demás, el implementar esos horarios de salida sin tolerancia alguna. Muchas gracias. Bueno, había más preguntas, ya no las veo, creo que debe ser por tiempo, esa sí. Exactamente, ya está concluyendo el tiempo del panel. Muy bien. Su participación. Víctor, por ser moderador del panel, muchas gracias y quiero invitar al doctor Jaime de Jesús Paredes Camacho, él es director general de regulación ferroviaria en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para que les pueda entregar un reconocimiento a Tania y a Perla por su excelente participación en el panel. Muchísimas gracias. Adelante doctor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo cierro diciéndoles que la seguridad vial, el cuidado de las personas es responsabilidad de todos y todo lo que hagamos y sumemos será siempre una buena noticia. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias.